Llegó el momento de la silla de la verdad o el veneno, y está con nosotros hoy el cineasta, presentador, político, cónsul, Alfonso Rodríguez. Te faltó productor de cine. Productor de cine, no, cineasta ya ahí, lo abraza todo. Y de televisión. Y de televisión también, en la República Dominicana. Comí muchos años de la televisión. De la televisión. Ok, mira, no es una entrevista convencional, tenemos tres etapas, la primera de sí o no, la segunda, respuestas cortas a preguntas específicas, y el contrinterrogatorio. ¿Y el quién? El contrinterrogatorio. Ok. De lo que tú respondas, se coge algo y le damos para allá. Dale. ¿Tienes una hija favorita o hijo favorito? No. ¿Apoyas la comunidad LGBTQ+,? Algunas veces. ¿Sí o no? Bueno, vamos a decir que sí. Vamos a decir que sí. ¿Te han dado un par de trompas? ¿A mí? Ajá. Claro, sí. ¿Tú eres un personaje? ¿Alfonso es un personaje? No. Tiene dos comodines, pero yo creo que contigo eso no cuenta, porque tú eres muy frontal. ¿Perdón? Tiene dos comodines, pero contigo no cuenta porque tú eres muy frontal. Explique lo que son los comodines. Los comodines, que si tú no quieres responder una pregunta, tú la pasas. No, no, no. Yo la respondo. ¿Tú la respondes? Sí, yo no soy un personaje. Lo que tú ves es lo que hay. Ok. Hay personas que por más que quieren ser actor, actor, esto es sí o no, no dan para eso. ¿Sí o no? Sí. Ok. ¿Te gusta el sonido? La búsqueda de sonido. Ajá. No. ¿Tú te harías un blanqueamiento anal? ¿Perdón? ¿Un blanqueamiento anal? No creo. No creo. ¿Tú comes callao? Siempre he comido callao, sí. Siempre he callao. Sí, porque el que come callao repite. Ok. Exacto. Ok, ahora vamos con respuestas. Vamos a ver respuestas específicas, preguntas cortas. Corta. ¿La Comisión Nacional de Espectáculos Públicos nunca te ha llamado la atención por mental de la madre de todo el mundo? No. No, pero puede abundar. Ah, no, no. Porque si yo dijera la palabra hijo de la gran, eso sería una mala palabra. Pero si yo digo tú eres un hijo de tu maldita madre, eso no es una mala palabra. ¿Y por qué no una mala palabra? Porque si yo digo tú eres un hijo de tu bendita madre, también me vas a... Sí, pero tiene un punto, tiene un punto. Tiene un punto. Ok, ¿por qué entiendes que no funciona la Comisión de Espectáculos Públicos? Bueno, yo no digo que no funciona. Yo lo que digo es que se le debería de dar más autoridad. Hay veces que uno culpa a quien trata de hacer la gestión, pero si a ti no te dan presupuesto, si a ti no te dan, si a ti no te empoderan. Ok. Si tú llamas a Alfonso para que no diga más eso, pero yo llamo a fulano y fulano lo llama y le dije, deja a Alfonso tranquilo, no lo molete. Entonces llega un momento que ya tú lo que haces es que cobras tu cheque y te quedas callado. ¿Y qué tú crees que le falta a la Comisión Patama Empoderada? Que lo empoderen, que le den un presupuesto, que se haga una normativa, regulaciones para que la cosa no sea individual. Yo creo que eso está mal. No. ¿Qué fue lo que dijeron en Adana y Evo? Búscalo. Dijeron tal cosa, búscame los códigos. Ah, sí. Mándalo a buscar y sácalo del público. Pero es que tampoco está muy claro lo que hace la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos. Porque no tiene un código. Exacto, pero, por ejemplo, hay palabras que se mutean de algunas canciones urbanas que tú dices, pero eso no es una mala palabra y hay que quitarlo. Pero uno no tiene, uno no se puede regir, por ejemplo, en una emisora de que, ok, esta palabra va, aquella no va. Bueno, lo primero que tú tienes que hacer, si tú eres una de la Comisión de Espectáculos Públicos, es tener un personal acorde a los tiempos. Tú tienes que tener un muchacho joven ahí metido. O sea que son fósiles los que están ahí. Pero claro, dinosaurio de cuando Spielberg se inspiró en el moquito y el ámbar. ¿Me entendiste? O sea, tú tienes que tener ahí de todo. Tú tienes que tener ahí un literato, tú tienes que tener ahí un psicólogo, tú tienes que tener ahí una persona que sepa de la lengua española, pero tú tienes que tener también un muchacho joven. Que cuando estos viejos oigan, que de la yeca, hey, para eso, quiten esa palabra, la yeca. No, mi amor, esa es la calle al revés. ¿Tú no le tienes miedo a nada, Alfonso? Bueno, yo te puedo decir que yo le tengo miedo a los ratones. No puede ser. Sí. Así tipo fobia, que no lo puede ni ver. Yo estaba dando una muela un día y me salió un ratón y yo dejé la muela por mitad. Y abandoné a la susodicha en una playa, dando una muela, mucho vino, mucha luna, mucha vaina. Y así en el horizonte yo veo esta vaina que viene caminando, meneando la nalga. Es un ratón, voy a salir huyendo. Y hasta ahí. Y por ejemplo, no me gustan los perros. Wow. Le tengo miedo a los perros. Fui atacado, muy joven, por un perro. Sí. Y se me quedó esa fobia. ¿Y si un hijo tío te pide que sea un chihuahua? No. Bueno, ellos duraron muchos años pidiéndome una mascotica y los complací con una perrita muy linda que tienen, se llama Vali, pero ellos lo saben, lejos de mí. De lejito. A mí no me agaracian y me la traigan cerca. Ok. Si Abinader te dice que repitas como cónsul en Los Ángeles, ¿lo harías? Cien veces. Porque en el único sitio que yo puse cónsul es en Los Ángeles. ¿Por qué? Porque yo no puse cónsul, por ejemplo, en Alemania. Yo sé de carro. No, yo no sé de carro. En Corea, yo sé de lavadora. ¿No? Tú estás en Tus Agua. Yo estoy donde tengo que estar. Y ese es el único sitio donde yo puedo estar. Si ya no me necesitan más, yo voy para mi casa. Y obviamente le he dicho, y lo he dicho en medios, cuando me quiten, porque de que me van a quitar, me van a quitar, manden a otro cineasta. Porque es el mismo idioma. Se habla el mismo idioma. Y que le duela el cine dominicano. Las personas que han ido ahí anteriormente no saben lo que son unos lentes anamórficos SP. Allá van y me llaman. ¿Ustedes tienen anamórficos SP allá en la isla? Sí, no lo lleve lo tuyo que allá hay. ¿Había mucha corrupción cuando tú asumiste el cargo de cónsul? No, a mí no me gusta acusar a nadie de corrupción. Yo lo que sí encontré fue mucha gente. ¿De más? Que no era necesario. Voté a todo el mundo y contraté seis personas. ¿Y con seis personas? Habían creo que 28, no sé, 26, no sé. O sea, de con seis personas están haciendo todo lo que se necesita. Da y sobra. Da y sobra. Da y sobra. Bien. O sea, nosotros llegamos a las 7 de la mañana en el consulado, no a las 11. ¿Entienden? Porque tenemos, en el verano son tres horas, pero en el invierno son cuatro horas de diferencia. Tú llegas al consulado a las 9 de la mañana, aquí están comiendo arroz. Ok. A las 12 y media a una. Y a las 10 de la mañana, 11 de la mañana de Los Ángeles, ya aquí la gente anda para su casa. Entonces nosotros tenemos que llegar a las 7 de la mañana para poder aprovechar el día dominicano. De poder llamar a pasaporte, poder llamar al MIRE, poder llamar a visa, poderes. Lo que sea que uno necesite la comunicación diaria que hay que tener con el sistema consular. Pero ya a las 12 de nosotros, ya aquí son las 3 de la tarde y en el invierno son las 4. Poca gente trabaja a las 4 de la tarde. Sí, definitivamente. Entonces, cuando yo llegué a la gente, llegaba ya a las 10 de la mañana, a las 10 y media. Una vaina bien chilling. Y con 28 personas, lo que tú estás haciendo con 6. Bueno, habían como 11 que nunca habían ido. Físicamente. Sí, nunca habían ido. ¿Pero eso es corrupción, Alfonso? Sí, claro que eso es corrupción. No, no, pero bien. No, 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 claro que eso es corrupción. No, pero claro. Yo te puedo decir que el trato que yo recibí cuando llegué del Departamento de Estado fue un trato de llegó otro corrupto. Y en un año eso cambió. En un año eso cambió. En un año ya llaman a uno, señor cónsul, mire que tal y tal, porque ya se dieron cuenta que es otra cosa. Que no es una botella. Porque ellos estaban esperando los 28 en el PRM. Los 28, ah, ok. Y dijeron, ¿y cuánto lleva el señor? No, señor Tensei. Y está parado ahí. Y no hay más. ¿Cómo así? A mí me llamaron un día. ¿Usted no viene más personal? No, no viene más personal. ¿Cómo? Entonces ya te empiezan a tratar diferente. Te ven con un respeto. La misma cosa que el presidente de Bineder ha hecho, no es perfecto, no es un mesías. Sí. No vino aquí a cambiar este país en uno, dos, ni tres años, pero se siente otro ambiente. Se siente otra cosa. Para tú coger tu cuarto tienes que darle mente. Tienes que pensarlo dos veces. Y te acuerdas de Jenny, Berenice, y del Camacho, y de fulano. Y dices, espérate, espérate, deja su cuarto ahí, espérate. Vamos a ver, nos lo vamos a coger, pero espérate, vamos a ver cómo que nos lo vamos a coger. Es otra onda. Es un presidente honesto, no tiene cándalo. No tiene, o sea, un tipo que llegó ahí más a perder lo que tenía que a ganar lo que no tenía. Un presidente que entra a la presidenta declarando cuatro mil millones de pesos. Un casa en Romana, con cinco negocios. Ese tipo es lo que puede meterse en un problema. De hecho, él mismo lo dijo. Yo lo dije hace como dos años. Las hijas tienen que estar hartas de esa vaina. Bueno, él dijo que ya no querían que las... Y hay dos de las tres que dicen que deja eso ya. Que deja eso. Deja esa vaina. Te voy a decir varios nombres, Alfonso. Y tú me vas a decir lo que llega a tu cabeza. Ok. Una palabra. No una palabra, lo que te llega, Jesucristo. Oh, Jesucristo es uno de los más grandes revolucionarios que tiene la tierra. Carmen Deniz. Carmen Deniz jode que eso no tiene madre. Pero la quiero y la adoro. Abinader. Abinader es un gran ser humano. Un ser humano decente que ha descentado la política. Que hizo que gente como yo se metiera en la política. Gente, una persona que su legado hay que continuarlo. Nosotros no volvemos para atrás. A los escándalos de corrupción. Y a que un PNL que nieva Chiller, coño, tenga 30 mil millones de pesos en un banco. Que no sepa ni hablar. Que diva, que... O sea, aquí hay millonarios con 20 y 30 mil millones de pesos en un banco. Que dicen, nosotros estábamos en la vega. Estábamos, estábamos. Leonel Fernández. Y yo tengo un carro con los señores LED del piel. Son cosas... Son incoherencias de la vida. No, no, no. Incoherencias no. Eso es corrupción. Eso es una vaina que nosotros tenemos que ya salir de eso. Nosotros no podemos seguir en eso. Cuando yo llegué a Los Ángeles. Yo pedí un préstamo en Bank of America. Que yo tengo ya desde los años de Cuca. Haciendo banco con Bank of America. Por ejemplo, mi plataforma Pelidón. Es una plataforma de la Florida. Con cuenta de banco en Bank of America. Yo llegué a Los Ángeles y pedí un préstamo para comprar una casa. En Los Ángeles no es lo mismo que en Miami. En Miami tú compras una casa de 500 mil pesos. Claro. De 500 mil dólares. Y tú estás comprando una casa de cuatro habitaciones hasta con un patio. Ajá. En Los Ángeles una casa de 500 mil dólares. Un cuchitrín. No, no, no. Un cuchitrín no. Cómprate una ametralladora primero. Porque va a bombar. Para vivir ahí. Entonces en Los Ángeles tú tienes que comprar una casa mínimo de dos o tres millones de dólares. Cuando yo fui al Bank of America pedí y me dijeron. No, Alfonso, que tú no tienes para tres millones de dólares. Y yo le digo como que no. Lo que yo he tenido más lo que tengo ahora. Y si no lo que tú tienes ahora yo no te lo puedo computar. Porque es que ustedes están en una lista de países corruptos que yo no te puedo un préstamo por eso. ¿Qué? Al año me llamaron. Y le dijeron ahora sí. Tu país salió de la lista de los corruptos. Bien. Te podemos prestar lo que tú quieras. Voy a seguir con los nombres. Leónel Fernández. Un presidente que tuvo sus luces y sus sombras. Un presidente que haya gobernado tres veces y que debería dejar esa vaina y irse para su casa. Ok. Y ya. Sumaya Cordero. Una persona que liga lo personal con lo profesional. Y eso está muy mal. Alfonso Rodríguez. ¿Quién? Yo mismo. Ajá. El tigre más afro del Caribe. A lo foque. Pasa. No quiero hablar de esa rata. Ok. Usó su comodín. Ok. No, no, no. No el comodín. Es que no quiero que hablemos de eso. Ah, ok. Porque no merece. O sea, yo no creo que debamos de darle tanta. Relevancia. Tanta plataforma a esa vaina. ¿Me entiendes? Un señor que tiene una. Una. Una ficha con la DNCD en el 2010. Que yo tuviera una ficha con la DNCD en el 2010 para que tú veas. Que yo tuviera que haber. Me hubiera tenido que haber mudado de este país. Ah, pero como yo no nací en Capotillo. Yo no soy un pobre diablo que se ha superado. Ajá. Ajá. O sea, que yo era el que nací en Gacu. Clase media alta. Yo no puedo meter la pata. No me pueden perdonar. Ah, ahí sí. ¿Me entiendes lo que te digo? O sea, ¿por qué le tenemos que dar tanta? A mí me dijeron una vez. Yo fui donde un empresario. Y le digo. Eh, fulano. A mí me gustaría hacer una película. Ajá. De el tío de mis hijos. Amin Abel Hasbun. Que a lo mejor ustedes jóvenes no saben quién es. Pero nosotros tenemos una democracia hoy en día por Amin. Ajá. Lo mataron peleando por la democracia. Sí. Yo quiero hacer una película de Amin Abel. Y el tipo me dice. Coño, mano. ¿Qué sabe? ¿Por qué no hacemos mejor una de Figueroa? Figueroa. Digo yo también. Yo voy a usar mi talento para glorificar un narcotraficante. No, mi amor. Mejor no hacemos nada. Pasamos a la otra pregunta, Alfonso. ¿Quién no merece que tú le mentes la madre? ¿Quién no merece? ¿Quién no lo merece? Oh, mucha gente. Hay mucha gente buena. Hay mucha gente seria. Hay mucha gente de trabajo. Ustedes son jóvenes a seguir. Ustedes son jóvenes que deberíamos de glorificar. Ustedes son jóvenes de trabajo. Ustedes no son jóvenes que están hablando plepla de que soy papi y mami. Y hay mucha gente. Hay mucha gente buena en este país. Lo que pasa es que hay unas lácaras que lo glorifican y le dan sonido. ¿De dónde salió Manny, Manny, Moe y Tito? Eso salió de Carmen Denny. ¿Cómo? Espíjame un poquito. Cuéntame más. Que Almenderni me dice un día a mí, como con 15 años, esa ratona, con unos lentes oscuros. Papi, yo voy a esta noche con una discoteca. Digo yo, ¿una discoteca? Ah, no, no. Está bien, Carmen. Tú lo que tienes que hablar primero es con Manny, Manny, Moe y Tito. ¿Y quiénes son Manny, Manny, Moe y Tito? Manny, Manny, Moe y Tito. La pecosá que yo te voy a dar si te vas para la discoteca. Wow, yo pensaba que eso venía como de a un hombre que tú se lo habías ofrecido. No, no, no. La primera vez que yo amenacé con Manny, Manny, Moe y Tito fue a Carmen Denny. Que al final de cuentas lo que estaba era relajando. Ella no iba a poner una discoteca nada. Oye. Porque mis hijas y yo tenemos una relación. Mis hijas nunca me escondieron nada. Nada. Al contrario. Yo llegué a un momento que le dije, por ejemplo, a la misma Carmen. Yo le dije a Carmen, Carmen, tú no tienes novio. ¿Qué es lo que te pasa a ti que tú no tienes novio? Inclusive, no lo debería decir porque la gente me puede criticar. Yo le dije, si tú eres del otro bando, dímelo y yo no tengo problema. Porque no me traes novio a la casa. Ok. Entonces ella decía, no papi, lo que pasa es que tú has sido muy claro con lo que nosotros debemos de buscar de un novio. Por ejemplo, yo le dije a mis hijas, y todavía lo mantengo, a mí no me traen ni rico ni pobre de novio. Explica. No, no, tráeme una clase media. A mí no me trae rico. ¿Cuál es el problema de que seas rico o de que seas pobre? Porque tú no cabes ahí. Tú no te puedes casar con el hijo del dueño del Banco Popular, de Alejandro Urión. Porque tú no cabes ahí. Digo, yo no sé quiénes son sus papás. A lo mejor tu papá son los dueños del VHD. No sé. Pero si tu papá no es dueño de un banco o tu mamá, y tú estás a ese nivel, tú no haces nada casándote con el hijo de un Alejandro Urión. Pero eso no es clasivo. No, eso, ¿y por qué no puedes? Porque no es que no puedas, viejo. Pero eso no cuadra. Eso no cuadra. O sea, cuando una hija mía me diga, papi, vámonos para la casa de las romanas. ¿De quién es la casa? Yo no tengo casa de las romanas. Yo no tengo casa de las romanas. ¿De qué maldita es la casa de las romanas que tú me estás hablando? ¿Me entiendes? No, no, que el suegro mío. Bueno, ok, vamos un fin de semana. Mira, tú tienes que ponerte lino. ¿Qué? No, pero es que en Palmar de la Cua yo ando en un pantaloncillo. Es que no colindamos. O sea, yo he trabajado para todos los ricos de este país. Sí. Yo trabajé muchos años, por ejemplo, para Ramón Valle Figueroa, en Barinter. Y Ramón me decía, Alfonso, vámonos de fin de semana en mi bote. Y yo le decía, Ramón, ¿qué es lo que tú y yo vamos a hablar en ese bote? Dime. Porque el bote mío es del tamaño del dinghy tuyo. Te quiero que tú y yo vamos a hablar, Ramón. Tú y yo no tenemos nada en común. Nada en común. ¿Y tú entiendes que eso mismo pasa con el otro extremo? Si, por ejemplo, tu hija Carmen te llevaba... No me traigo un jodido. No me traigo un tigre que no tiene tampoco la clase media en la que uno se crió. Tráiganme aquí novios y esposos, profesionales, fajadores, trabajadores, y que quieran echar para adelante. Ah, ¿que en el camino se hicieron ricos? Sí, está bien. Pero nunca van a ser ricos como un bonetti. Ok. Nunca van a ser ricos como un bichini. Van a ser ricos por su trabajo y lo que tú quieras. Pero aquí hay 10 familias que no me la busque. Y obviamente, mucho menos, de esos ladrones políticos que son multimillonarios, no me busco uno de esos. Porque esto es lo del piparro, pero que llega a la casa cogiendo. ¿Me entiendes? O sea, muy claro fui con mis hijas. ¿Y que ahí te iba a usar a Minima y Mami Tito otra vez? Minima y Mami Tito siempre tan atento. Ok, próxima pregunta. ¿Pero tiene sentido o no? No, tiene sentido. Tiene sentido, mi amor. O sea, yo necesito una hija mía casada con un tigre que diga, coño, vamos a ahorrar este año para ver si no podemos ir a Europa. Pero no que tú te me cases con un tigre que no valora ir a Europa, porque va a Europa y no con la caja chica. O sea, eso no le hace bien a mi hija. Entonces, mi hija se va a juntar con las otras dos, que se casaron con dos clases medias. Entonces, hay una con un mega millonario que tiene casa en Román y las otras dos en Palmar del Coa cogiendo mosquitos. No cuadra. Tampoco cuadra que me lo traiga de capotillo. Y que te diga tábano. Y que me diga tábano y semáforo. Sí, eso son cosas que pasan. ¿Me entiendes lo que te digo? Entonces, eso es coherencia en la vida. Sí, estamos de acuerdo. Ok, Alfonso, nos dijeron que tuviste una experiencia ahí, como con un bote, con un paracaídas y con una persona. Una señora que estaba en sobrepeso, que ustedes tenían como un negocio turístico. ¿Qué pasó ahí? Quiero todos los detalles, porque me dieron una orejita para que tú me lo cuentes. Tú sabes que el dominicano no lee. Ok. Entonces, uno de mis cuñados, mi ex cuñado, cuando yo estaba casado con Bernardita, la mamá de Carmen y Kiali, creo que fue en el año 92, por ahí, 92, 93, que esto estaba muy malo aquí. Aquí no había ni gasolina. Entonces, un primo de él y otro muchacho compraron unos wayrunners y se fueron a Bávaro. Ellos estaban parqueados en la playa de Bávaro, al lado de los Barceló. Acuérdate que te estoy hablando de una época donde estaba Club Med, los Barceló y Punta Cana. Sí. Reinier y Punta Cana. Ya no había más hoteles ahí. Eso era... No había más hoteles. No. Bueno, Clomé, los Reinieris y Barceló, los tres Barceló. Entonces, estos dos muchachos, primo de García también, se fueron con dos wayrunners a la playa, donde estaba el mercado, que estaba justo al lado de Bávaro. Y los turistas cruzaban y empezaban a alquiler esa vena a 40 y 50 dólares. Ok. La hora. Entonces, el cuñado mío y yo dijimos, coño, pero a Julio le está yendo bien. ¿Qué hacemos? Bueno, nosotros compramos dos four wheels y yo me fui a New Jersey. Ajá. Y compré un paracaídas. Perfecto. Llegamos. El paracaídas tiene un manual. Mi madre. El dominicano no lee. Entonces, ¿dónde viene ahora? Entonces, en el manual había una botellita con una bolita adentro que tú la ponías así en la brisa y la botellita subía y te decía la velocidad del viento. El manual no era que lo decía, tenía un letrero de este tamaño. Eso sí lo leímos. Ajá. No suba el paracaídas cuando está más de 12, no sé qué, por hora. El viento. El viento. Pero eso nada más lo vimos el primer día. O sea, estamos ahí esperando a los clientes y el primero que llega es un gordo. No era una gorda, era un gordo. Ok. Un español. Un gordo. A la vaina decía también, cuando no hay brisa no lo suba. Ajá. Ok. Porque no va a haber un trasto. No, no, no se va a abrir. Nosotros nos olvidamos de esa mierda. Nosotros amarramos al hombre. Y le dieron para allá. Y entonces yo tenía que agarrarlo por el paracaídas en unas banderas. Ajá. Y entonces el cuñado mío estaba en el bote y yo le decía, dale. Pero cuando había brisa, tú soltabas y la vaina subía. Ajá. No había brisa. Ese señor aró la arena. Ese señor iba comiendo arena. Y no te estaba viendo, no te veía. No, porque estaba. Estaba sentado en su bote, jalándose el gordo. Ese gordo dio vuelta y comía arena. Que eso no tiene madre. Bueno, amén. El gordo dijo, bueno, me fue mal. Pero al otro día. Volvió. Al otro día, no. Al otro día va otro. Pero entonces la brisa estaba encendida. Ok. Y yo, ¿sabes qué? Vamos a joder con esa vaina. Subimos uno. Y esa brisa hizo así. Baja. Y subió esa vaina. Y el bote lo paró. Así, el motor del bote estaba afuera. Wow. Ok. Y lo arratró. Se amarró en las palmas. La soga del paracaídas. Y el paracaídas se quedó como si fuera una chichigua. Arriba de la palma. ¿Y el hombre? Arriba. Sí. ¿Y cómo lo bajaste? La brisa empezó a bajar poco a poco. Ajá. Y el paracaídas empezó a bajar. Y lamentablemente cuando el paracaídas bajó más abajo de las palmas, ya ahí no había nada de brisa. Y cayó y se rompió el hombro. Dios mío. ¿Y ahí tú dijiste tengo que dejar esto? No. Recogimos. Recogimos. Hubiese sido en esta época y fuera otro. No, eso fue un desastre de negocio. Uno ha pasado vaina. No, no. Ya me doy cuenta. Ya me doy cuenta. Antes de irnos con la parte política, que tenemos un pedacito. Tu experiencia con Steve Jobs. Eso a mí me sorprendió cuando yo oí que tú estabas. Ay, yo nunca había dicho eso. Porque la gente aquí dice que uno habla mucha porquería y que eso seguro es mentira. Yo fui de las personas que empezó el sistema de colorear películas en blanco y negro en el 1984. Lo hacíamos muy artesanalmente, cuadro por cuadro. Nosotros duramos casi un minuto para colorear. Perdón. Casi siete meses para colorear un minuto de la Segunda Guerra Mundial. Que la cadena ABC quería poner en una serie de televisión. Ok. Que se llamaba Winds of War con Robert Mitchum, era el protagonista. Nosotros coloreamos ese minuto como en aproximadamente seis, siete meses, cuadro por cuadro. La mano, la cara, la vaina, los fusiles, la vaina. Bueno, imagínate. Cuando pusieron esa serie y salió ese minuto, como que cogió mucha publicidad esa vaina. Ok. Entonces llegó un señor. Nosotros teníamos una oficina y una ratonera en Hollywood. Literalmente una ratonera. Una vaina horrible en Hollywood and Vine. Una vaina, una vaina, pagábamos creo que eran como tres dólares por renta. Y llegó este señor alto sureño del sur de Estados Unidos. A que le explicáramos cómo fue que coloreamos eso, bla, 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 para no hacerte el cuento largo. Años después nos enteramos de que era Ted Turner, el creador del telecable que había comprado. Cuando vio lo que nosotros hicimos y cuando se dio cuenta de lo que podíamos hacer, compró la compañía completa. Nosotros pasamos de estar en una ratonera en Hollywood a un edificio en Marina del Rey, lo último en high tech. Y lo primero que nos dieron parte del contrato fue a cada uno, éramos tres, un Porsche Cabriolet 9-11. Y nosotros andábamos en tres porquerías. Imagínate tú, 23 años, ganando cuarto, y entonces él nos dijo que ustedes necesitan de una computadora. Y nosotros le dijo, ¿qué es una computadora? No sabíamos qué era eso. Y trajeron a la gente de Apple. Nosotros nos llamábamos la gente de Apple, pero no sabíamos qué era Steve Jobs y el gordo. El gordo. Eso, no sabíamos. Yo sí después, al cabo del tiempo, me acuerdo que el gordo era que más sabía. El gordo era que nos hacía las preguntas de qué tú quieres que haga la computadora con la colorización. Cuando se mueve una toma. Por ejemplo, un actor que estaba aquí sentado y se rasca la cabeza y vuelve y baja. Ese color piel hay que moverlo. Para que vaya con... Y vaya bajando otra vez a una velocidad que le caiga atrás al brazo. Nosotros hacíamos eso cuadro a cuadro. Tú sabes que un segundo tiene 24 cuadros. Tú calcula todo eso. Bueno, el gordo de Apple, que nunca me acuerdo el nombre, el gordo de Apple vino en una semana después. Ya. Y nosotros metíamos una información, le dábamos un botón y la vena le caía atrás. Entonces, convirtieron la vaina completa. Todas las tomas. O sea, agarrábamos la película y la picoteábamos. Todas las tomas parecidas, o sea, todos los cortos de un actor, lo poníamos uno atrás de otro. Porque un corto es un corto. Un corto tú vas a hacer así, o a lo mejor tú vas a hacer así, o a lo mejor tú vas a hacer así. Todos los cortos de una película lo poníamos uno atrás de otro. Dale eso al estudio uno. Todo lo amplio al estudio dos. Todo lo traveling al estudio tres. O sea, ya dividimos la película en la completa y cada una tenía una computadora que ayudaba a hacer eso. Al cabo del tiempo me enteré que quien me dio el consejo, que lo he hecho toda mi vida, fue Steve Jobs. Que me dijo, nunca hagas lo que la sociedad te diga que tienes que hacer. Haz lo que te da la gana. Y serás una persona feliz. Tengas éxito o no lo tengas. Y de Ted Turner aprendí que tengo que disfrutarme el camino. No te pongas metas. Porque si te pones una meta y llegas, ¿qué vas a hacer? No te pongas metas. Tú tienes una meta inalcanzable. Inalcanzable. Pero disfrútate el camino hacia esa meta inalcanzable. Yo te diría que diez años después o ocho años después fue que dijimos... Pero mira quién eres tú. Pues ve acá, este maldito loco que es dueño de CNN no era el viejo que no compró la vaina. Y este maldito tipo de vaina no es el de Apple. Pero nosotros no sabíamos quiénes eran. Wow. Eso es una historia impresionante. Ahora sí, vamos a la candela. ¿Cuáles presidentes deben estar presos? Bueno, yo diría que los que están vivos. O sea, todos. Porque los que están muertos no los podemos meter presos, pero... No, exacto. Aquí deberíamos de ya empezar a meter presos al presidente. Es lo único. No de una manera me da la ganaria. No de una manera politizada. Pero óyeme, óyeme, aquí hay evidencia. Porque es que no puede ser. Que si yo soy el dueño del restaurante y todos los que cocinan y todos los meseros están robando y yo no sé para nada. O entonces usted es un idiota. Usted es un idiota si usted no sabe que toda esa gente estaba robando. Incluyendo su familia. Toda su familia. Toda su familia. Ya no hay que decir nombre. Estaba robando. No, yo lo otro también. Porque cuando Leonel se hicieron aquí mucha, mucha, mucha corrupción. Y se amañaron la justicia y los jueces y los fiscales y la vaina. ¿Me entienden? Entonces no, debe de... El que la hace la tiene que pagar. Y no es que debamos hacer un festín con esa vaina. Pero, pero, oño, ya está bueno, mano. Ya está bueno. Porque es que llega un momento en que ellos tienen tanto dinero. Que entonces empiezan a competir con la empresa privada. Empiezan a desplazar a la empresa privada. Aquí hay corruptos multimillonarios. Que empezaron a comprar compañías de ingeniería, compañías de blog, compañías de asfalto. O sea, Feli Bautista es un tipo que tiene 200 compañeros ahora mismo de todo lo que tú te puedas imaginar en tu vida. Un señor que llegó ahí con un taparrabos. En chancleta. Entonces tienen tanto dinero que tienen que hacer algo con el dinero. Entonces, mira, ¿cómo le está yendo a Evo? Ah, no, Evo le está yendo bien. ¿Qué está haciendo Evo? Oh, pero Evo tiene unos vasos ahora con unos calimetas revés que tú lo... Ah, no, móntate una vaina de esas. No pagan impuestos, no pagan... No hagas nada. Tienen miles de millones. Y tú que cogiste un prestamito para tu ser tu buena. Oye, te sacan del mercado. Te tumban soplándote. Entonces una sociedad no puede manejarse así. ¿Qué ha hecho mal el presidente Luis Abinader en su actual gestión de gobierno? Perdón, ¿qué ha hecho? Mal el presidente Luis Abinader. Bueno, yo no te diría que ha hecho mal. Lo que pasa es que yo soy mucho más radical que el presidente Abinader. Yo le hubiera dado un par de palos, un par de gente. ¿Por ejemplo? No, no. No me estés en problema. Yo creo que el presidente Abinader es una persona que... O sea, ¿cómo se dice cuando la gente oye y trata de entender a los otros? Empático. No, no, no. Es como pacífico. Un mediador. Un mediador. Es como pacífico. Es como vamos a buscarle la vuelta a las cosas, esto que lo otro. Este es un país que hay que manejarlo con mano dura. Este es un país que hay que dar pal de pecosanes. Cuando vayas a dar los pecosones, llama a la prensa para que te graben. Para que sean pocos. Para que nada más sean dos o tres pecosones. Como cuando yo salí con el bate a darle un batazo a los piratas. Ajá. Yo llamé a la prensa. La prensa sabía dónde yo iba. Para que salieran en todos los noticieros. Alfonso en la calle dando palos. Ya. Nada más tengo que salir un día. Pero se salió. Entonces le falta mano dura. Entonces mal, mal, mal. Yo te diría que yo no te puedo decir qué hizo. Yo te puedo decir todo lo que ha hecho bien. Yo te digo a ti que aquí ningún presidente nunca en la vida, en menos de un año, ha salido de sus dos columnas con las cuales llegó. Las dos columnas más fuertes que tenía Luis Abinader. Ya no están ahí al lado de él. Ya no están. Búscame un presidente que haya hecho eso. Y le haya dicho fulano. Pero aquí hay un lío. ¿Qué pasa? No, no. Lo esconden. Lo tapan. Y Abinader no. Pero hay algunos funcionarios, Alfonso, que no le han pasado factura. Claro que. De esta gestión. No, no, no. Lo votaron. No, hay unos cuantos todavía. ¿Lo votaron o no lo votaron? Sí, lo votaron. Pero Abinader no mete preso. Esa es la función de Jenny y la función de la magistrada Germán. Y lo van a meter preso ahora ya, de una vez. Es que hay que coger su turno. Coge un ticket. Hay 20 años de corrupción. Hay un grupo de gente con turno. Todos los PRMistas, sí, van. Pero están en turno. El que metió la pata. Y los que van a meter la pata. Porque todavía falta gobierno del PRM. Y van a meter la pata. Por eso es bíblico. O sea, que van los cuatro años más. Pero claro, ¿a quién vamos a votar? Abinader no tiene competencia. No, es que dicen unos por ahí que no. Que la segunda vuelta. A ver. El señor de los 100 millones de tareas. Él va a cultivar 100 millones de tareas de tierra en este país. Yo me imagino que se robó a Cuba. Y se robó a Jamaica. Para juntarlo. A ver si llegamos a 100. Animal, aquí no hay 100. 100 millones de tareas. Aquí no hay. ¿Por eso vamos a votar? No, mi amor. Tú me acusas. Y por el otro que ya tiene tres periodos. Y ahora está actuando como que nunca ha estado. Y que nunca fue. Y que nunca es. Y que él, cuando yo llegue, voy a arreglar más. Mi amor, tú tuviste tres periodos y no arreglate nada. Que es lo que tú estás hablando, porquería. ¿Me entiendes? Aquí tenemos que salir de todo su viejo. Tiene que venir gente joven. Los partidos no pueden desaparecer. El PLD no puede desaparecer. Lo he dicho y me he cansado de decirlo. No puede desaparecer. ¿Y por qué? Porque no puede ser que el PRM se quede solo. Porque entonces van a parar en lo mismo. Necesita una oposición. Necesitas una oposición. Pero una oposición verdadera. Que te dé miedo. Espérate, vamos a hacer la vaina bien hecha. Porque si no, esta gente va a hacer gobierno y nos van a meter presos. Entonces el PLD no puede desaparecer. El PLD tiene y tienen que surgir dos partidos más que se conviertan en grandes. No el de Leonel, porque el de Leonel es un principado. Ahí hay dos. Ahí hay un rey y un príncipe. Tú el que está ahí tiene que estar callado y perfil bajo. Y bajar la cabeza. Y si hablaste duro y duro, sácame ese que está hablando muy duro. Aquí habemos dos figuras. Eso no puede ser. Eso no es partido. Eso no es partido. Entonces el PLD hay que cuidarlo. El PLD hay que agarrar clandestinamente a todos esos jóvenes y les saquen a esos viejos. Mánden a esos viejos para su casa. ¿Me entiendes? No se pongan a defender viejos, corruptos, que ya se sabe que entraron sin un chel y son millonarios. No se pongan a eso. Se lo he dicho a los jóvenes del PLD. Necesitamos PLD. Y lo del PRM, pórtense bien, porque la Jenny Berenice no relaja. El magistrado Camacho no nos relaja. Entonces, y además, te lo digo porque eso es bíblico. Jesucristo junto a dos se fue una cenita y había un podrido llamando por el celular. Vengan a buscarlo que está aquí. ¿Me entiendes? Entonces siempre hay podrido. Siempre hay traidores. Siempre hay cobardes. Siempre hay enjudas. Siempre hay enjudas. Y compartes. ¿Me entiendes? Pero, con la Jenny, y con el Camacho, y con la Germán, ahora hay que portarse bien. Entonces, no, Carlos, pero el Medita no lo metió preso. Oye, pero acaban de meter la pata. Acaban de meter la pata. O sea, no le dio tiempo ni a robar un... Se robaron un chin, fue lo que robaron. Porque de una vez lo botaron. Ah, ¿eso es lo que tú quieres que pongan adelante? No, mi amor, eso no van adelante. Eso van para atrás, para la cola. Y después ahí se sabe. Alfonso, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes cuando ustedes quieran. No, de verdad, gracias, gracias, gracias por tu tiempo, por la visita. Y bueno, por todo el conocimiento, tú sabes, como cineasta. Por la admiración respecto, bueno, por la risa. Lo del Gordo va a ser algo memorable para toda la vida. Sí, 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 ahí es pobre. Era español. ¡Hostia! No me abociaba. Muchísimas gracias, Alfonso. ¡Qué peloto la nalga, hijo! Nos vemos nuevamente pronto. Bye.